Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es, primero copiamos al número que está ahí arriba, o sea el 312, luego debajo como vemos acá tres ceros, contamos tres números de este lado, 1, 2 y 3. Así tienen que ser ceros al final. Y listo, en los espacios vacíos así siempre completar con 0, o sea la cantidad de ceros después del 1 es la cantidad de números en donde pones el punto.